Bueno chicos, bienvenidos de vuelta, estamos el día de hoy en un nuevo vídeo donde estoy aquí con mi hermano, hola Buenas Vamos a jugar al minigolf, vamos a jugar al minigolf, a ver que tal se nos da Hemos encontrado un juego que es básicamente para jugar al minigolf, que ya sabéis de que va el minigolf Coges la pelotilla y la metes en el agujero donde está la bandera plantada Haremos un one versus one, a ver yo player 1 claramente es Fran Player 2 claramente es Mickey Vale, perfecto Vamos a poner a 7 hoyos Así iremos, hoyo a hoyo, no vamos a ir por golpes, sino vamos a ir por hoyos Vale, a ver quién la deja más cerca, cuenta Lo ponemos a 2 minutos, modo de juego classic Y lo otro no sé lo que es Tenemos esto aquí colocado, atentos, ahí está, tenemos el ratón entre medias como estáis viendo Nos hemos colocado el ratoncillo entre medias de los dos Ojo estoy El ratoncillo entre medias de los dos para los dos poder controlar lo que sería el pad Así que vamos allá, sabéis que yo sí que juego al golf Mi hermano no, pero bueno, esto es un poco diferente La verdad, vamos a hacer el primer Pad Verdehole in one Es Mickey bien Es Mickey bien Nadal donde estoy y es mío, puedes terminar cuando quieras Joder Jajajaja 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 Punto para mi Ojo y esto Con troncos y todo Vale si Vais a ir viendo que nos van a poner obstáculos y cosillas El primero la verdad que era bastante fácil Aquí habrá que pillar el momento Bueno pues no era ese Jajajaja Oye Lo que no me mola es que salgo yo primero y tu pillas referencias De mis tiros Si es verdad Sabes eso no me gusta Venga va dale Cuidado Espero que apunte bien Ojo el tronco Jajajaja Jajajaja Pero oye el sonido ese ¿Por qué? El sonido del Me motiva Jajajaja ¿Te motiva el sonido de orangután? Primera noticia que tengo Jajajajaja Jajajajaja Uy 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 Bueno ahí está el copias El sombrillas Perfecto Dos dos ¿no? Si dos dos Vale Perfecto Perfecto La colamos con delicadeza Con cuidado Vicky Con cuidado No Jajajaja Joder Otra vez Jajajajaja Jajajaja hay un caminito por aqui ojo venga va juegatela por el caminito se la juega ahi por venga para abajo vale voy yo que es por aqui no ojo wow creo que es por atras Miki pues no al agua patillos mira AH PA 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 mira bueno ahi esta però claramente gana otra vez de yo y voy ganando ya de 3 Miki miki que haces mal no estoy motivado Y que te motivaria el grito que io hago pero Ah vale Sigue partir Yo sigo ganando Ojo ¿Por qué así? ¡Aquí tienes la oportunidad! Tío, que esta era la mía ¡Ah, es tu bola! Bueno, da igual, juega tú conmigo a este Conmigo a este Conmigo a este A ver ¿Qué haces? Yo voy por lo difícil siempre Pero qué difícil, si la tenías ahí de uno Si le dabas ahí de uno Bueno, yo he hecho dos ¡Bien! ¡Esta es empate! ¡Bien! ¡Bien! Si hace falta, jugaremos más hoyos ¡Holo! ¡Holo, holo! ¡Holo, holo! ¡Holo, holo! ¡Holo, holo! Claramente ¡Hajajajaja! Claramente no era eso Lo que quería hacer ¿Por qué no has hecho tu grito? No me da grito, grito Se me olvida Vale, vale Subimos Subimos escalón a escalón Es que, claro Hay que darle por aquí, yo creo Sí, a ver Venga, Aldo ¡Ah! Eres lamentable con tu grito Vale Un escalón más Un escalón más Tu grito es muy lamentable ¿Y la bandera? ¡Oh, por favor! ¡Ojo que se va para abajo! Bueno ¿La bandera dónde está? La bandera... Ah, ahí Sí, de verdad ¿Esista la bandera? Sí ¡Jajajajaja! El tiempo, el tiempo, el tiempo Se va el tiempo ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Sí! ¡Ojo, ojo! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Nice shot! ¿Qué se viene todo? ¡Fállala! ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad! Tienes que meter esta, ¿eh? ¡Piénsatelo bien! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Es tontísimo! ¡Es tontísimo! ¡Es tontísimo! ¡Es tontísimo! ¡No le ha salido el hoyo! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Tío! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Ah! 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 ¡La bugeada! ¡Ah! ¡A la volver a empezar! ¡Ah! 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 ¡Pamiqui, una de las tuyas! ¡Esta es la Palmas, eh! ¡Una de las tuyas! ¡Uah! ¡Ah! 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 Uuuuuuuuuuuuuu Tienes que meter al regote Venga, por tonto Me quedo a esto siempre Es que tienes que jugar No es solamente la trayectoria En el golf cuenta mucho trayectoria y fuerza ¿Pues que barte? ¿Has escuchado eso? Fue la victoria, y tu de perdedor Siete Cinco, pero Cinco, pero Esta mola, ¿eh? Tiene pinta... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Holy One casi! ¡Casi! ¡Holy One! Mira, Hollywood. Hollywood de qué Hollywood. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiraco! ¡Sí, señor! Miki. Tranquilidad. Miki, Miki. ¿Qué? 5, 1. ¿Y la bandera? No sé. Bueno, yo voy para abajo y ya está, ¿no? Ahí está. ¡Ojo! ¡Qué bien pensado! Pero yo he pensado algo más allá. Claro, como yo siempre voy más allá. ¡Ojo el rebote! ¡Huelvo! ¡El tejado! Mira, voy a jugar al tejado. Vale, Miki va a asegurar claramente, como siempre. Hay que darle más fuerte. Bueno. Bueno, pues no. No era justo ahí. La rampita esta, ¿eh? Me voy a jugar una mala pasada esto. A ver. Ahí está. Me he quedado corto muchas veces. Me he quedado muy corto. Pero tienes que darle más que menos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Pero bueno. Pero qué suerte. Venga. Me parece a mí que esto lo he perdido, ¿eh? Vamos a terminar esto ya. Pillo ventaja aquí ya, ¿eh? Mira lo fácil que era, tío. Te la juego de dos. ¿A qué te la juego de dos? A ver. ¡A mí no me sube! Venga, ya está. ¡Funcionin! Oye, en realidad se ha terminado. Era el siete hoyos. Ah, bueno. Cinco, dos, ¿no? No, hay más. Hay otro. ¡Hay más! ¡There is more! ¡Ah, en el nueve! Sabía que ponerle antes ya. Bueno, no pasa nada. Seguimos jugando. Dale. ¿De qué te ríes? A ver la bandera. ¿Hay que fijarse la bandera? ¿Dónde está? Ahí abajo. Vale, vale. ¿Está fuerte ahora? Bien, bien, bien. Es como va de fuerte. Bien, bien, bien. Vale. Ostras, está hasta difícil. Hay que dar el desalto aquí, ¿eh? No, no, perfecto. ¡Quédate, quédate! Se quedó. Venga, al suelo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Ahí le daba el coco, ¿eh? No, 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 no. La ha liado. Casi. Casi, casi. A ver. ¡Para, para, 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 para! ¡No! ¡No! Es que le has metido una leche que flipa. ¿De dónde voy? ¿Dónde voy? Tío, qué chungo. ¡No me lo creo! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Y a mí me da el salto mal! ¡Mira, si era darle recto! ¿Cómo vamos? Eh, 5-3. 5-3, que me remonta. ¿Quién va ahora? Vas tú, vas tú, Mickey. Vas tú. Lo hacemos a 6, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, hombre! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otro holding one! ¡Un albatros! ¡Ojo que yo no me quedo! ¡Ojo que vuelve! Bueno, este video puede ser muy épico. Bueno, sí, épiquísimo. ¡Pero ni a mí por qué no me cae en el agujero! ¡Uy, qué buena! Era esta. Era esta. 5-3, ¿no? Ah, bueno, 5-3. ¡Recuento en pantalla ya! Vale. Un trigal. Era para ver lo que había. Grande. Esa es. Muy bien. Vale. Voy a hacer yo la misma. Pero bien, ¿no? Efectivo y wonder. Vale. Pero bueno, ¿dónde vas? ¡No! ¡No! ¡No vuelvas! Joder. Venga, ahí está. ¡Sí! Hasta la tienes que jugar. O sea, o la metes, porque yo la voy a meter en la siguiente. Es imposible. No, no. Puedes jugar a la de la... A la de la curva. ¡Ah! ¡Uh! ¡Sí! ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Qué haces, Miki? Pero, ¿qué haces? ¡Loco! Ahora, venga, para volver a empezar. 6-4, ¿no? Vas tú, vas tú, vas tú. ¡Oh, qué fácil esta, ¿no? Pues venga, para adentro. Pues ya está. ¡Para adentro del agujero! ¡Oh! Venga, ya está. Venga, ya está. Es otra de dónde se empezó. ¿Cómo es? O sea, hay que jugar, será. Tú no eres un perdedor. Venga. Espera. A ver, esto. Hasta luego. Es que es muy difícil. Es que le das muy fuerte. ¿No te acuerdas que le das fuerte? Yes, we can. Yes, we can. A ver. Más flojito, ¿no? Tú verás. Eso faltaría que yo te la metiese ya. No. Vamos. Uy, bogey. Y doble bogey, ganador. Fran, claramente. Again and again. Yo creo que claramente voy a ganar yo. Creo que hay tres o cuatro ya. No sé cuántos. La bandera está ahí abajo, ¿no? 7-4, vamos. Vale. No. No, ¿eh? Me ha vuelto, ¿no? Uf. Madre mía, cómo se me queda ahí. Ahí está. Ah. ¿Un agujero ahí? Ojo, cuidado. What? No hay bandera, ¿no? La bandera está ahí abajo. Para el agujero. ¿Te la vas a jugar? No sé qué pasa. Ojo, bueno. What? Me gusta, me gusta. El 7-5. Cuidado. Ojo, que ha armado muy rápido. Uuuu. La tienes que meter, ¿eh? Piénsalo bien. Es que es fácil, pero... No la líes. Un poquito. Ahí está. Me ha ganado, este hoy me ha ganado, tío. Asegurar. Este hoy me lo ha hecho. Me lo lo ha hecho. Ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Los remotes. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, a ver, a ver, a ver. Vale, es por dentro. Vale, lo tenemos bien. Vale, hay un puente. Vale, es por ahí. Y luego ya está la bandera delante. O sea, sería... Ah, no, que ahí hay... Ahí hay un agujero. Me caigo, me caigo por ahí. Ahí hay un boquete. O le des muy fuerte, a lo mejor lo salta. Me da juego. Y le sale bien. Todos los tontits. Todos los tontits. No. ¡Vamos! Ahí está. Me ha ganado. Easy. Pero si esto era 7, esto se tendría que haber acabado ya. Ya había ganado yo. Te gano de una o de dos, ¿no? Solo. 7-5, vamos. 7-6 ahora con esta. Ah, 7-6, 7-6. 7-6. O 7-5 ahora. 7, creo que 7-6 ahora. 7-6. Vale, vas tú. Esta también está divertida. Quedan 3 hoyos. Esa 18 hoyos siempre, ¿eh? A ver, así. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Jolignone! All in one, Miki. All in one. All in one. All in one. Perdón. Enseñale, Fran. ¡No te salgas! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Me estás vaciando! ¡Qué locura! Tienes mucha suerte. Eso es mucha suerte. 7-7. Ha de desempatar. Ojo, ¿qué haces? Yo creo que no vamos 7-7 en realidad, ¿eh? Porque hay 14 hoyos y vamos por el 16. Solo podemos desempatar uno. O sea, que alguien está ganando de uno en realidad. Creo que soy yo. Sí, seguramente. ¿What the fuck? ¿Ojo que vuelve? ¿Que vuelve la madera? No, no vale, venga. Es que muy flojo, pero no. Una cosa así. Loquito, pero... Bien. No se puede tener tanta suerte. No puede ser. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Entra! No me lo creo. Sí, mirad. Empate, ¿eh? Empate a 8, ¿no? Yo creo que lo estoy ganando yo de una. Me toca. ¡Hola! ¿What? ¿Cómo la cuelo? Yo creo que hay que dar toda la vuelta y por abajo. O así. Sí, o así seguro que no. ¿Qué tal? Va. ¡Ojo! Hasta luego. He pasado. ¡No te pases, Fran! Esta es muy chunga. Esta puede ser muy decisiva, ¿eh? Bien, 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 bien. Esta puede ser muy decisiva. Bien, bien. Calcula... A ver... Vale. Lo tengo. ¡Qué tonto, chaval! Ahora, venga, toma. Chupa, chupa el dedo. ¡Bien! Estoy contigo aquí. Ah, estoy otra vez ahí, claro. Vale. ¡Ojo! ¡Vamos! 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 ¡Te toca! La tengo que meter. Este es el tiro. ¡No! Yo diría que hemos empatado. Sí, empate. Yo diría que al final hemos empatado en total. Creo, ¿eh? Sí. ¿Cuántos hay de hoyos? 18. Ojo. Siendo 18... 9 y 9. Es empate. Claro, 9 y 9. Es empate, ¿sabes? ¡Ojo! Lo que seguimos. Vale, el último. Mira, creo que esto es el desempate ya total. ¡Desempate! El que haga... ¡Oh, es el último! ¿What? ¿Lo hemos contado mal? ¿Algo ha pasado aquí? Lo hemos contado mal. Nos hemos perdido. No sé. Venga, tira. Sí. La bandera es... Vale, pues vamos a poner que tú vas uno delante, ¿vale? Vale. ¡Hola, qué liada! Qué liada, qué liada. Vamos a poner que tú vas uno delante. Vale. Vale, vale, vale. Ya lo pillo. Ya es como... Sí, sí, sí. Subida y bajada. Sería... Así. Muy bien. Así, perfecto. Ojo. ¡No! A ver... Estaba ahí. Eso no va. Es muy difícil. Esta es muy difícil. Sí, sí, es muy chato. ¡Adiós! Te has pasado. Tú no. No, Fran, por favor. Por favor, Fran, no. ¿Sabes que así no es? ¿Vale? Se nos acaba el tiempo, Miki. Se nos acaba el tiempo. 15 segundos. ¡Por Dios! Rápido, rápido, rápido. ¿Cuatro? Nada, ninguno. Este es nulo, tío. Creo que ganas tú, tío. ¿Qué haces? Pero ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo. A cuadrarla. ¿Ojo? Has ganado tú. No, pero esto... A ver, a ver. No, 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 no. Aquí podemos hacer recuento. Porque mira, aquí va por... Aquí ha contado por golpes. Ya. A ver. Yo, yo, yo. Empate. Gano yo. Gano yo. Yo voy cinco arriba aquí. ¿Cómo que tú? Si aquí... O sea... Aquí voy cinco yo arriba. Hazme caso. Cinco arriba yo. Ya. Aquí. Cuatro arriba. Tres arriba. Dos arriba. Uno arriba. Dos arriba. Tres arriba. Empate. Empate. Me has ganado tú. Y empate. Has ganado tú. Justo ganado. Felicidades, campeón. Has remontado. Creo que te ganaba de cinco, ¿eh? Y me has remontado y me has ganado. Ha sido justo campeón mi hermano, chicos. Así que espero que os haya gustado el vídeo jugando mini golf. Dejadnos buenos likes si queréis más mini golf o más jueguillos así de rondo con mi hermano. Dejadnos en los comentarios también qué juegos creéis que deberíamos jugar y nos veremos en la próxima. Podemos decir que es el campeón del mini golf. Venga, vea. Mira, mira. La bolita. Nos vemos. Adiós.